Música Hola mijoneros y mijoneras para el video de hoy se me ha ocurrido este top file especial de anime para aquellos que estéis empezando en el mundo del anime o simplemente podéis ver el video por entretenimiento quizás salga un anime que no pues que no habéis visto y la verdad de este video es que he metido aquí que por cierto está viendo una que lo voy a chocar más he metido 20 animes en esta cestita y pues son animes que he visto a lo largo de mi vida los títulos son bastante variados he intentado que no sean los típicos animes, si que hay conocidos porque generalmente no me gusta recomendar animes que todo el mundo ve, que al final vas a terminar viendo me gusta más recomendar esos animes que quedan como en un segundo plano pero que merecen muchísimo la cena y con ello también vas a aprender mucho sobre el mundo del anime así que ¡empecemos! veamos veamos el primer anime será a ver este que se ha escapado Dora Dora veamos más información sobre este anime Dora 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 es un anime que se emitió en el 2008 y el 2009 con un total de 25 capítulos un nueva y 4 especiales el anime trata sobre Ryuji un chico noble que aparenta ser un delincuente y Taiga un chico con una actitud negativa que no duda en sacar las garras para defenderse ambos empiezan a pasar más tiempo juntos quieren cambiar la opinión que los demás tienen sobre ellos y sobre todo para ayudarse mutuamente en conquistar a la persona que les gusta aunque lo que consiguen es que confundan el tipo de relación que tienen y los rumores se disparan el anime me encantó es estupendo tienen algún que otro capítulo de relleno pero emocionan, cautiva y enamora y mil cosas más porque me encantó este anime sin duda la animación me pareció muy buena el diseño de los personajes es muy kawaii y la música sin duda se te queda todo el día en la cabeza el top 2 será para Sankyo no Terror Sankyo no Terror el anime consta de 11 capítulos se emitió en la temporada de verano del 2014 y nos cuenta con una serie de ataques terroristas deja terrorizar a la ciudad de Tokio la única pista sobre los autores es un video subida a internet paralelamente dos misteriosos chicos 9 y 12 que no deberían de existir se combinan para formar una entidad clandestina como no quiero hacer muchos spoilers me pareció muy bueno hasta el capítulo 10 creo que ya me entenderéis si no habéis visto muchos animes me parece perfecto para entender como los guionistas japoneses se las dan para crear un guion de anime que no siempre sea el mismo final y que sobre todo te impacte es un anime que no se olvide y que seguramente lo tendré en cuenta durante muchos años el top 3 será para kawaii bivot kawaii bivot es un clásico que todo amante de anime tiene que ver yo al menos soy un anime que disfruto al menos una vez al año de él consta de 26 capítulos incluyendo una película y fue emitido en 1998 nos cuenta un ambiente de 2071 acerca de las desventuras y aventuras y tragedias de un grupo de cazarrecompensas que vive al bordo del bivot una nave espacial me parece una historia que debate temas muy importantes tanto filosóficos sobre la soledad o sobre la influencia del pasado con una variedad de personajes increíbles y sin duda conoceréis a uno de los directores de anime que más vais a amar y odiar a la vez y es Shinichiro Watanabe aunque es un anime que es muy conocido y lo he puesto porque llevo un par de años que no lo escucho tanto como antes y creo que si queréis entender o saber sobre anime tenéis que empezar sin duda por este el top 4 es para Biancoy Biancoy es un anime que me sorprendió la verdad no me esperaba nada de este anime una vez que empecé a verlo me encantó encima como amante de los gatos me volví loca además me acuerdo muchísimo de él no sé por qué pero siempre le tengo un aprecio a este anime es un anime que está muy bien para adaptarse a los típicos animes de temporada pero en cambio este anime es muy interesante y el Roping es muy pegadizo es un anime de 11 capítulos basado en un manga que se emitió en la temporada de otoño del 2009 y nos cuenta la historia de Junpei que es merecido por una estatua sagrada de Jisou Neko que lo acusa de haber decapitado con una de sus estatuas y como consecuencia de esa maldición empieza a entender a los gatos y poco a poco se va volviendo uno de ellos al menos que ayude a 100 gatos y que nadie descubra su secreto y el top 5 es para... no es que no Kiseiyu Parasite Parasite o Kiseiyu es un anime basado en un manga el anime consta de 24 capítulos y fue emitido en el 2014 y el 2015 nos cuenta como una serie de parásitos aparecen en la Tierra para tomar como huésped a los humanos invadiendo su cerebro a través del oído de la nariz, etc. y a nuestro protagonista Shinichi uno de estos parásitos intenta invadir su cerebro a través del oído pero esta llevar auriculares le es imposible así que decide optar por su brazo derecho pero Shinichi se da cuenta de ello así que el parásito solo consigue invadir ese brazo ambos seres tendrán que enfrentarse a situaciones muy críticas debido a esta invasión parasitaria conservando su intelecto y personalidad separadas el anime sin duda está muy bien pero el manga le da mil vueltas pero sí que es verdad que el diseño está más actualizado que el dibujo del manga eso es más agradable eso sí que me gustó lo importante es que es un anime que merece invertir tiempo en él y que sin duda lo disfrutaréis parece que es un top 5 un poco variado algún título bastante conocido espero que os haya gustado este tipo de vídeo si es así haré un próximo vídeo con los títulos que han quedado a ver cuáles salen a ver qué otro top 5 salen y bueno pues si es así dejádmelo en los comentarios si queréis que haga otro vídeo o darle muchos like nos vemos en el próximo vídeo ¡Mátane!